Hola yo soy a Paul Bromley, un saludo a todos. Hace 7 meses comencé a subir vídeos locuendo, con The Speech, semanas después se me dañó y por eso no había hecho ningún otro vídeo locuendo. Empecé a subir vídeos de Rainbow Rocks y los nuevos episodios de My Little Pony. Resubí el vídeo de errores, con texto, ya que no tenía el locuendo, hasta hace 3 semanas, conseguí descargar el texta low, fue entonces cuando decidí volver con lo del locuendo, pero ahora, oficialmente, he estado todos estos días trabajando para pulir los vídeos y hacerlos de mejor calidad, ya que los anteriores locuendo, no fueron muy buenos, lo admito. Espero que me comprendan. Cambiando el tema, me gustaron mucho estos walfas así que no pude resistirme en hacer uno, bueno sin más tardanzas les presentaré a mis ayudantes. Mi primer ayudante es Apple Hack. Hola a todos, ¿qué cuentan? Bueno yo con mis manzanas, y pues también estaré ayudando a mi amigo, a Paul Bromley, con sus vídeos, bueno nos vemos que tengo que seguir cosechando, chao. Mi segunda asistente es... Soy yo, Sonata Dosk, yo estaré ayudando a Paul Bromley también, pero eso si a cambio de tacos, si no no hay trato. Si lo sé, no me lo vuelvas a repetir, la muy idiota lo ha estado diciendo desde que le pregunté si me ayudaba con mis vídeos. Bueno, no puedo esperar una semana completa, para que sea martes de tacos, en Canterlot High School, así que de vez en cuando, si a Paul Bromley hace un vídeo y yo lo ayudo tiene que darme tacos. Pues, bye chicos y chicas, hasta pronto. El siguiente ayudante es de Kingdom Hearts, Sora. Hola, como dijo a Paul Bromley, soy Sora, siempre luchando con mi llave espada, ayudaré a este pendejo a hacer sus vídeos. ¿Cómo me dijiste? Pendeja tu abuela. Ejem ejem, perdón se me safó. Pues cuidado si un día de estos se me safa un revés en el ócico tuyo, continúa el puto vídeo antes que te parta la cara. Ok, ok, como les decía estaré ayudando a Paul Bromley, con sus vídeos de vez en cuando. Bueno yo aquí me despido, adiós. La última asistente es Amy Rose. Hola a todos, los quiero, no tanto como a Sonic, pero si los quiero mucho, bueno estaré ayudando a Paul Bromley, con sus videitos. Chiquillos nos vemos otro día, es que tengo que buscar a Sonic para echarnos unas caberitas, bueno ahí se ven. Esos son mis asistentes x3, espero les haya gustado el vídeo, sé que fue muy corto pero el vídeo era para explicarles y decirles que ahora ya podré hacer vídeos locuendo de diversas cosas. Me gustaría que ahí en los comentarios me digan que opinan de los ayudantes si están bien o no y si no, pues que me digan que personaje pondrían ustedes. Antes de irme quiero darle las gracias a esos 573 subscript no subscriptores no, amigos que ven mis vídeos le dan like y opinan sobre mis vídeos positivamente. Gracias y si te gustó el vídeo no olvides comentar, suscribirse y darle click al dedito que apunta hacia arriba.